Sí. No me queda nada para ti, porque estás tan sola, tu amor fue un manantial en mi existir, pero cuando te fuiste se quedó, y tu veces por ti se me quitó, te quedaste sola. Música Me reprochas ahora, de por qué no esperes, si es que tanto te quise, no, no me vas a culpar, tú quedaste a volver, cuando te fuiste, por qué volviste ahora corazón, ahora que yo tengo un nuevo amor, que no me queda nada para ti, porque estás tan sola, tu amor fue un manantial en mi existir, pero cuando te fuiste se secó, si todo es el por ti, se me quitó, te quedaste sola. Música Salud Música 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 Música